Música En la huerta que tengo en tu estepe, un pueblecito que está de chupete Tengo tres cosas bonitas que el patrón me regaló Pero también yo tengo otra que esa es el domena Un chanchito, un ternero, un mulito que mata y muere Y otra cosa chiquitita, que de esta chiquitita se pierde Música Ay, me grita, qué linda, te bello, que parece en tus ojos de estereo De esos que en la negra noche la hace amar relampaguear Me grita, vine conmigo, que yo te tengo que dar Un chanchito, un ternero, un mulito que mata y muere Y otra cosa chiquitita, que de esta chiquitita se pierde Música Ay, mi suegra peinada en copete, es el plato de todo tu estepe Cuando la veo pasar hasta la mitad se da De seguirme y ofrecerle lo que tengo en el morral Un chanchito, un ternero, un mulito que mata y muere Y otra cosa chiquitita, que de esta chiquitita se pierde El chanchito, el pernero, el mulito que mata y muere Y otra cosa chiquitita, que de esta chiquitita se pierde Música Música Música